Estarán en la tarima demostrando el arte del baile también, ¿ah? ¡Oye, qué lindo! Oye, qué bien por esos bailarines que vienen a exponer lo que saben y lo que mejor les gusta. Cuando uno hace las cosas que mejor les gusta, uno las hace con amor. Y la cultura, el arte, el baile, la barbería, ese número de cosas son unas cosas que uno las hace con amor. Oye, ahí tenemos a Robert de Peluquería. No te olvides que hoy está todo a mitad de precio. Y no te olvides del arriero. Ahí tenemos los mejores chuzos colombianos con el agua, panela, limonada. Oye, el agua de canela y limonada, acá está. Estoy hidratando agua, panela y limonada. Eso lo encuentras aquí, aquí. Esta es la carreta del sabor, ¿ah? Acá hay chuzos colombianos y también tenemos arepa y el agüita, el agüita hidratante, este es el agüita de panela con limon, muy deliciosa. Oye, ya hay mucha gente que no ha comido arepa, que no ha probado aún. Pues ahora es el momento. Acércate y prueba tus arepas. Y así mismo acércate de la misma manera a Robert de Peluquería. Oye, que él nos ofrece variedades en estilos, modas, peinados, tinturados, rayitos, detenciones, pigmentaciones de cejas, de coloraciones, puestas de pestañas y variedades en estilos, modas, peinados. Cuida tu imagen para llegar al éxito. Visita a Robert de Peluquería. Oye, nos encuentras en Robert. Ahí tenemos esta página de Instagram. Arroba Robert. Oye, visítalo. Y no te olvides de comunicarse al WhatsApp por el 0985-632621. 0985-632621. Robert de Peluquería. Portete y Guerrero, Venezuela. Esa es la dirección donde se encuentra registrado nuestro amigo Robert, el profesional del arte para la belleza ecuatoriana. Portete y Guerrero, Venezuela. Allá está ubicado en el local de Robert. Así que visítalo, visítalo. Oye, ¿y cómo vamos a esa batalla, licenciado? Oye, estoy dando fuerza, yo retiro a lo que se está dando. Se está dando por tu mejor estilo, tu mejor diseño. Está tu mejor punido, tu mejor definición. El tiempo está transcurriendo y recuerda no cortar y no agitar la piel. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, los participantes, Iván, ¿cómo vamos con el tiempo? Cuéntame, Iván. Por ahí está Iván, también listo, Roy. Oye, por acá preparándome. Pasa por donde Iván y pregunta el tiempo. Iván, ahí pasa, me voy por donde Iván. Comunícanos, Roy, ¿cómo vamos? Faltan 19 minutos. Pilas, 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 pilas. ¡Vamos!